Noticiero El Vigilante Se vence el plazo de aprobación de nueva ley Mañana pasa a tercera lectura una ley de vivienda popular que el Congreso quiere aprobar El Congreso agendó para este miércoles 20 de abril la tercera lectura y redacción final de la iniciativa de ley de intereses preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social Según confirmó el Presidente de Guatemala Alejandro Yomatey Yomatey agradeció al Congreso la aceleración del debate ya que según él la normativa permitirá el acceso a una primera vivienda social digna a miles de familias guatemaltecas de bajos ingresos económicos